No importa que no haya justicia, no importa que no haya justicia en este país, yo mantendré esto. El expresidente Uribe muy amablemente nos dice, yo no voy a decir nada más de lo que escribí ahí. Álvaro Uribe lo acusaba en la rectificación de medianoche de delincuente. Usted sostiene una cosa en sus libros y otra en la radio. Sí, estaba cocinada cuando él reconocía que estaba diciendo mentiras. Con todo respeto, nuevamente digo, pero ¿quién es por importante que sea la W? ¿Por qué van a calificar de dinero sucio al expresidente Álvaro Uribe? Usted dice que el expresidente Uribe, que no presidente, como reitera cada segundo lleno de devoción, expresidente. Es lo que ha constituido esta vía de impunidad de la que se ha usufructado Uribe por su poder. Porque no acude a la justicia en las mismas condiciones de cualquier ciudadano. Porque es la persona que ha manejado la política del país durante 20 años. Porque el señor fiscal Francisco Barbosa está en ese puesto por cuenta de ser compañero de Pupitre de Iván Duque, que era un subalterno de Álvaro Uribe. Álvaro Uribe es a quien hay que perseguir, hay que destruir, hay que difamar. No, es que el poder no se da solamente en el ejercicio del gobierno. El poder se da mangoneando los organismos de control. Claro que le parece intrascendente porque usted no ha sido la víctima de esa calumbre. Usted tiene que portarse con mínima compostura, doctor Lombana. Porque no estamos en las audiencias donde usted reparte puñetazos. ¿Cómo se explica que yo no haya sido condenado por eso que usted dice que es falso? Hace unos instantes conocimos la respuesta oficial de Daniel Coronel a la rectificación que él tituló como rectificación de medianoche. A propósito de la citación de una fiscal de la República el próximo 17 de abril. Esto tiene que ver con una demanda por difamación, injuria agravada del periodista Daniel Coronel al expresidente Álvaro Uribe. Esto se ha ido dilatando por años y finalmente hay una citación para el 17. Ayer, una vez se conoce la citación, el expresidente decide escribir un trino que el coronel llama trino de medianoche. ¿Lo tiene usted por ahí a la mano, Lucas? Sí, deme cinco segundos, Julio, y ya vamos a buscar el trino. Daniel Coronel lo que reclama es que el presidente rectifique la expresión de narcotraficante. Exactamente, y el trino del expresidente Álvaro Uribe dice lo siguiente, abro comillas, aclaro y rectifico. Daniel Coronel, quien con inquina y sesgo ha maltratado la reputación de mi familia y de mi persona, no es narcotraficante. ¿Qué dijo Daniel Coronel? Él no acepta esa rectificación. No la acepta. Desde muy temprano, pues, hemos querido conocer la respuesta del expresidente Uribe, porque ahora lo que entendimos que sigue es el juicio, ¿no? Sí, la acusación, la acusación en esa citación que llamó la Fiscalía. A menos de que un juez decida precluir. Si lo solicita la Fiscalía. Exactamente, que esa rectificación es suficiente y que terminó el proceso. Pero según yo le escuché aquí a Daniel Coronel, él sigue. Y sigue civilmente también, ¿no? Sigue adelante con este proceso penal y adicionalmente va a interponer una demanda en el plano civil para obtener una reparación, una indemnización que de obtenerse, según Daniel Coronel, será donada a las madres de su hacha. El expresidente Uribe muy amablemente nos dice, yo no voy a decir nada más de lo que escribí ahí y les pido el favor de que hablen con mi apoderado para este caso, que es el reconocido penalista Jaime Lombana. Doctor Lombana, buenos días. Muy buenos días, Julio. ¿Cómo están ustedes? Bueno, ahora que Daniel Coronel dice que no acepta la rectificación de lo que él ha llamado trino de medianoche, entonces, ¿qué sigue? ¿El juicio? Bueno, Julio, yo quería precisamente, ya que ustedes nos dan la oportunidad, quería aclarar algunas imprecisiones que se dijeron en los comentarios anteriores. No es cierto que es que se adelante una etapa que, porque se vaya a presentar una acusación, entonces se vaya adelantando el juicio. No, es que este es un proceso penal distinto, de naturaleza distinta, es un proceso abreviado. Significa que simplemente se hace un traslado de un escrito, en la misma diligencia se cita nuevamente a conciliación, porque el Código Penal lo permite, porque el Código Penal lo exige, lo demanda. No es que sea una prerrogativa, ni que la fiscalía esté en contra del periodista Daniel Coronel, no. Todo eso que se insinuó vuelve a ser sesgado, vuelve a ser parcializado. Dice el periodista Daniel Coronel esta mañana, yo lo escuché atentamente, como los escucho todas las mañanas, que es que iba a iniciar un proceso civil, pero que no recibiría el dinero sucio. Vean ustedes cómo el periodista, lo digo con respeto, con mesura, con equilibrio, cómo el periodista de una vez va injuriando. ¿Cuál dinero sucio? ¿Cuál imputación, acusación o sentencia tiene Álvaro Uribe en su contra, para que se pueda firmar ese calificativo dinero sucio? Eso sí es una injuria. Dijo el periodista Daniel Coronel también esta mañana, en su legítimo derecho de expresión, que Álvaro Uribe lo acusaba en la rectificación de medianoche de delincuente. También eso es sesgado, eso no es cierto, eso es mentiroso. La rectificación es clara y concreta. El presidente, es más, utiliza la palabra aclaro y rectifico. Dice, por supuesto, que Daniel Coronel, que con inquina y sesgo, ha maltratado la reputación de mi familia y de mi persona. Ese es un hecho cierto y objetivo que no significa... Eso no es cierto, doctor Lombana. Eso no es cierto, doctor Lombana. Eso no es cierto, doctor Lombana. Por lo menos tengamos el derecho de expresar... Doctor Lombana, usted no puede decir que no es cierto, que es cierto que yo haya injuriado a la familia. ¿Dónde hay condenas mías por injuria o calumnia al señor Uribe o a su familia? ¿Dónde está esa acusación, doctor Lombana? Usted no puede tomarse la libertad de acusarme de delitos sin dar la posibilidad de responder. Lo que usted acaba de decir, tampoco es cierto lo que se dijo esta mañana, que se requería el consentimiento de la límite. No, será un juez de la República quien deba hacer ese control de legalidad respecto de la rectificación. Es un juez de la República quien determinará si ese trino corresponde a una rectificación o no. En mi concepto, claro que corresponde a una rectificación, está, es más, dentro del contenido está la palabra rectifico. Dice rectifico. Daniel no es narcotraficante. Ese era el punto de debate derivado de otro Twitter que se había sacado, que había sacado el presidente Uribe el 6 de abril del año 2017. De manera nítida, sin calificativo adicional, dice, no es narcotraficante. Eso será valorado. Doctor Lombana, si usted me permite hablar, la calumnia no se restringe a esa expresión. Con todo respeto, ya termino. Esta mañana ustedes hablaron bastantes minutos contra el presidente. Habló de dinero sucio el presidente. ¿Cuál presidente? Nosotros no dijimos nada de Gustavo Petro. Usted lo ataca, pero usted habla de dinero sucio y usted no es un juez de la República. Con todo respeto se lo digo. No, es que yo considero sucio el dinero de Álvaro Uribe. Lo considero inexplicable el aumento de su fortuna. ¿Usted conoce el testamento de Alberto Uribe Sierra y cómo ha crecido? Que su reputación ha venido manquillada con sesgo y con inquina, como lo dice el sesgo, sin que eso signifique que le esté diciendo delincuente. Ok. Doctor Lombana, tengo en mis manos un libro de un importante tratadista sobre el tema de la injuria y la calumnia, en donde dice que la rectificación debe ejercerse en condiciones de equidad y en donde además se plantea la diferencia entre rectificación y retractación. Ese importante tratadista se llama Jaime Lombana Villalba. ¿Usted sostiene una cosa en sus libros y otra en la radio? No, no, otra vez le está faltando a la verdad, Daniel, con sesgo y con inquina. No, yo lo que digo es, primero, esa acción fue escrita dentro de un contexto, y si usted mira todo el capítulo, procesalmente, ante el sistema, cuando fue ante el sistema procesal actual, es un juez, es un juez quien debe valorar la rectificación en equidad. Sí, 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 es decir, ahora puede ser, puede faltar en la equidad. ...derecho a intervenir en la audiencia, que usted tiene derecho a participar a través de una apoderada o de manera directa en la audiencia, eso significa con equidad, pero no como se dijo esta mañana, que era un requisito... Usted estaba, usted estaba en la audiencia de conciliación fallida en la Corte Suprema de Justicia, doctor Lombardo. Claro, allá estuvimos... Delante de usted, delante de usted, el señor Uribe dijo que eso era falso y que no tenía cómo demostrarlo. ...con conciliación que estaba cocinada, lo digo nuevamente con respecto... Sí, estaba cocinada cuando él reconocía que estaba diciendo mentiras. ...con conciliación que habíamos avanzado con su abogada, que es una respetable abogada, y habíamos avanzado en un texto de conciliación, porque yo mismo lo he sostenido. Podrá el presidente Uribe, y usted respecto al presidente Uribe, tener distanciamientos, críticas, cuestionamientos, pero el tratamiento de dinero sucio, de criminal, acusándolo veladamente de homicidios, con los cuales no tiene nada que ver, tampoco le ayuda ni a la paz ni a la equidad de este país. Yo también, yo creo que era indispensable que se escuchara la voz nuestra. Sí, entonces, el procedimiento, el procedimiento que él... Y termino para escucharlo, Daniel, termino para escucharlo, que el presidente Uribe no ha querido hablar hoy, precisamente por respeto a la administración de justicia, precisamente porque él no quiere seguir en la carrera de tuites ofensivos. Creo que el país está para grandes cosas, y no un tema... A nadie le cabe en la cabeza, en Colombia, que usted sea narcotraficante. Eso no fue la frase inicial, pero además hoy la rectifica, ¿sí? No es narcotraficante. Esa es una rectificación. Ya los odios, las pasiones, la ideología, esa es otra discusión, pero debe estar por fuera del derecho penal. Esa es la posición de nosotros, y me parece importante que el país conozca las imprecisiones, no es que ya los llevan a acusar, no, es que en este procedimiento no hay imputación, primera cosa. Segundo, se habla de dinero sucio, yo con todo respeto nuevamente digo, pero quién es por importante que sea la W, por qué van a calificar de dinero sucio al expresidente Álvaro Uribe, cuál dinero sucio, cuál hecho de corrupción se le ha imputado respecto del erario público, para que se hable de dinero público, de dinero sucio. Esta mañana yo lo escuché. Usted sabe que yo respeto, como ninguno, la profesión de periodista y la libertad de expresión, pero en el medio de ese diálogo tiene que haber un respeto también institucional. Álvaro Uribe no se le puede reprochar jamás de dinero sucio. Eso es un sesgo, eso es una enquina, sin que eso equivalga a que le estemos diciendo que es un delincuente. Sí, usted dice que el expresidente Uribe, que no presidente, como reitera cada segundo lleno de devoción, expresidente, jamás ha faltado al respeto a la administración de justicia. Yo quiero preguntarle al país si oyó o no al señor Uribe llamando secuestradores a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que investigaron el delito de soborno de testigos y fraude procesal. Yo quiero preguntar si vieron los insultos contra quien era el presidente de la Corte, César Julio Valencia. ¿Qué tal que ellos hicieran un listado de sus columnas atacando la familia, el entorno personal, los hijos, los hermanos? Atacando la familia, no, denunciando las irregularidades en las que han incurrido y demostrándolas documentalmente. Hice ese listado. Yo creo que le estamos haciendo un pésimo favor al país, seguir manteniendo una confrontación de lo que dijo Álvaro. No, yo lo que creo que le estamos haciendo un pésimo favor al país es que no va a tuitear ni se quiere respetar al tema precisamente porque quiere respetar las rectificaciones. Yo lo dejé hablar. Doctor Lombana, déjeme hablar. Doctor Lombana, si usted no es capaz de mantener el uso de la palabra y el respeto por el uso de la palabra, no tiene ningún sentido esto. Pero lo que le quiero decir es que las rectificaciones de Uribe siempre son revictimizantes. Lo hizo con Daniel Samper Ospina cuando lo llamó violador de niños y después en la rectificación dijo que había razón. Luego, cuando llamó a Holman Morris, que era guerrillero, dijo que algunas personas le habían dicho cosas que le habían permitido pensar eso, pero que si no es cierto y si realmente lo dijo lo corrige. Cuando lo hizo con Joira Kerman, cuando lo hizo con las madres de la Plaza de Mayo, perdón, las madres de Soacha, es una actitud permanente revictimizante. Ese camino de rectificaciones a medias y de reiteraciones hechas al socarro de manera solapada es lo que ha constituido esta vía de impunidad de la que se ha usufructado Uribe por su poder. Porque no acude a la justicia en las mismas condiciones de cualquier ciudadano. Porque es la persona que ha manejado la política del país durante 20 años. Porque el señor fiscal Francisco Barbosa está en ese puesto por cuenta de ser compañero de Pupitre de Iván Duque, que era un subalterno de Álvaro Uribe. Por todas esas cosas es necesario marcarle un alto a esto. Si el señor expresidente Uribe se siente autorizado para calumniar en espacio prime y luego rectificar a medianoche con un trino a medias y todo, yo no lo voy a permitir. No importa que no haya justicia en este país, yo mantendré esto. Respetado, Daniel, usted ha mencionado unos casos concretos, que es el caso Daniel Samper, el caso Holman. Yo he sido abogado al presidente Uribe en algunos de esos casos. El derecho penal, el derecho penal, no la libertad de opinión y la libertad de expresión, el derecho a escribir o a escribir una memoria sobre lo sucedido con el presidente. Pero a diferencia de esos relatos, el derecho penal debe ser un derecho penal ad hoc frente al caso en concreto. Y yo acudo en este momento a la W precisamente por equidad para demostrar que en este caso él no está rectificando a medias. Nítidamente, sin interpretación, no permite interpretación alguna. Dice, no es, y él no está en mayúscula, no es narcotraficante. Mire, veremos qué fue lo que dijo en la primera, en la. Usted impone una regla y después no la cumple. Usted me cayó y ahora cuando estoy hablando no me deja hablar. Sí, pero lo que pasa es que usted dice unas cosas que se quedan, que se quedan dichas como si fueran ciertas y no lo son. Vea usted, cuando él dice no es narcotraficante y usted sabe perfectamente, porque lo único que aquí no dudamos es de su inteligencia profunda. Usted sabe perfectamente y lo recuerda que en la Corte Suprema el propio magistrado concretó el objeto de esta referencia, por eso se habla de un derecho penal ad hoc respecto del caso en concreto, al Twitter del 6 de abril de 2017, donde se hacía una afirmación. Claro, esa afirmación fue rectificada nuevamente, nuevamente, pero esta sí, sin ningún tipo de ejercicio adicional, porque la semana pasada dijo no tengo evidencia que es los mismos términos en que rectificó el señor Coral, usted doy. Y luego, y luego, y luego agregó, y luego agregó, y luego agregó otras cosas. Es malo cuando lo hace Coral, pero es bueno cuando lo hace Coral, pero no es malo cuando lo hace Álvaro Uribe, porque Álvaro Uribe es a quien hay que perseguir, hay que destruir, hay que difamar, hay que... Pobre víctima, mire cómo ha sufrido. Yo les pido a ustedes, yo estoy de acuerdo con ustedes, y es el punto en que sí coincido con usted, hombre, doctor, con todo respeto se lo digo, respetado periodista, hagamos un alto en esto, no más. Ocupémonos, sí, el alto lo tiene que hacer él, porque quien ha calumniado es él. Un episodio donde ya se rectificó, se vuelve tema central de controversia, para ahora decirle dinero sucio, injuriar, pero decirle dinero sucio a alguien, eso sí le parece... Claro, es que es dinero sucio, es que dinero sucio no es ninguna imputación penal. No, es que es sucio el dinero del señor Uribe. Y se lo consideraría un sesgo y una gran persecución en su contra. Es que yo no estoy diciendo nada distinto a que, en mi opinión, libérrima, me parece sucio el dinero del doctor Uribe. En mi opinión, libérrima, me parece que es sucia la forma que él ejerce la política, y es sucia la forma en que él... Y usted no es juez de la República para calificar la ilicitud de dinero sucio del presidente Uribe. Entonces, ¿por qué no lo es? Ah, no, es que la ilicitud es distinta. Además, muestra su odio, suceso y su pasión contra Álvaro Uribe. Muéstrame usted que es penalista, ¿dónde está en el código tipificada la expresión sucio? Ve cómo usted va sacando partido... Cualquier persona... No, cualquiera no, cualquiera no, es que eso no es por interpretación, ni por analogía. Eso es una cosa clara. Ahora, que decir dinero sucio cuando proviene de sus labios, es decir, dinero limpio. No, es exactamente sucio, como sucio son los procedimientos del señor Uribe en la política. Como sucio son los procedimientos cuando Uribe caló. Yo no le tengo generación, simplemente le tengo gratitud a quien fue un gran presidente de la República. Y son ustedes los que no lo tengan. Ah, no, eso sí, allá usted con sus gustos políticos, pero lo que usted no puede volver es legítima. Niño, ¿cómo será la falta de parcialidad y objetividad? Que ustedes hablan de 20 años de poder al de Álvaro Uribe, e incluyen los 8 años de Juan Manuel Santos, que fue el principal perseguidor, bueno, después de otros, de Álvaro Uribe Vélez. Y ustedes incluyen entre los supuestos 20 años de poder, los 8 años de Juan Manuel Santos. No, es que el poder no se da solamente en el ejercicio del gobierno. El poder se da mangoneando los organismos de control, se da moviendo las cosas para poner un títer en la presidencia. Que yo con el mayor respeto con usted, Daniel, y con la... Sí, entonces no tenemos ninguna prueba de la relación de Uribe con Barbosa. La institucionalidad de la fiscalía, o sea, la fiscalía traslada un escrito de acusación a su favor, en contra, y usted dice que la fiscalía es sesgada. Sí, lo traslada después de 6 años, lo traslada después de 6 años cuando no queda remedio, doctor Lomana. Porque la gente merece que también el que le respete su nombre, su honra y su honor a la gente. Cuando el fiscal Jaime Setién hace un año tenía lista ese escrito de acusación, el resultado fue que al fiscal Setién lo trasladaron al Putumayo. Pues yo no tengo ni idea a dónde trasladaron a ningún fiscal, porque no tengo nada que ver en la parte administrativa. Pero el fiscal que tiene el caso trasladó el escrito de acusación. ¿Y a usted le parece que eso es un hecho sesgado? Claro que sí, porque la justicia también tiene que ser oportuna. La justicia tiene que ser oportuna, no se necesitaban 6 años para esto, y usted lo sabe perfectamente. Vea usted cómo no deja de encerrar ustedes mismos un hecho que sucedió en el año 2017, estamos en el 2023, 6 años después. Entonces, ustedes siguen ocupándose de este tema, que se lo digo con el mayor respeto, tanto por usted como por el doctor Uribe Vélez. Por favor, a mí me parece un hecho intrascendente. Vamos a ver, vamos. Ah, sí, no, claro. A usted le parece intrascendente porque la que ha sufrido no es su familia. No quiero repetir el adjetivo. Ni es usted. Doctor Daniel, por respeto a usted, ya aclaró, ya rectificó. Doctor Lombana, usted, claro que le parece intrascendente porque usted no ha sido la víctima de esa calumnia. Vamos a ver, vamos a ver si yo dijera, si yo dijera, si yo dijera, si yo dijera que usted... Yo le pedí que me dejaran hablar y no me dejaron hablar. Primero, usted tiene que portarse con mínima compostura, doctor Lombana, porque no estamos en las audiencias donde usted reparte poñetazos. E insisto en mi respeto, por usted y por la W. Usted tiene que guardar la compostura, doctor Lombana. Y le digo que, claro, usted considera intrascendente que me sindiquen a mí de narcotráfico porque usted no lo ha sufrido. Ni lo ha sufrido, ni lo ha sufrido, ni lo ha sufrido. No lo estoy diciendo que sea intrascendente. Imagínese donde yo, que jamás lo haría, dijera que porque estoy en desacuerdo con usted. Usted es, por ejemplo, lo que dijeron de un abogado que es colega suyo en la defensa del doctor Uribe, de manera infame e injusta. Y yo fui el primero en decir, esto es una canallada, aunque yo esté en desacuerdo con ese señor. Yo también he dicho en todos los escenarios que la gente puede controvertir y enfrentarse con usted, pero jamás calificarlo de narcotraficante. También lo he dicho y lo sostengo públicamente aquí en la W. Porque eso no, nadie lo cree, nadie lo creería y nadie lo creyó. Y no lo creía Uribe, pero lo dijo. Daniel, sí, usted tendrá que tengo el derecho a controvertir que usted tiene un sesgo respecto de Álvaro Uribe. Eso es una verdad objetiva. Claro que no. Lo que es cierto es que yo he investigado a Álvaro Uribe. Y lo que he publicado, lo he publicado con documentos. Muchas cosas de las que ha publicado. Es el ejercicio de las libertades de prensa. Son ciertas y son sesgadas y Álvaro Uribe es un hombre honorable, decente, que le ha servido al país y que ha sido maltratado en su buen nombre. ¿Cómo se explica que yo no haya sido condenado por eso que usted dice que es falso? A pesar de los intentos de Uribe, de su hermano. Usted tiene que respetarlo. Usted no puede pretender reemplazar a un juez de la República. Tan lo respeto que muestro las pruebas de lo que digo. Si un juez de la República toma una decisión medianamente a favor de la defensa de Álvaro Uribe, entonces es porque la justicia es corrupta, porque la justicia es desgada, porque tiene poder. Por favor, no hay nadie... Mejor dicho, las garantías de Álvaro Uribe ante la administración de justicia sí que se ven disminuidas en la realidad. Sí. Me da pena con ustedes. Me parecía más que oportuno escuchar parte y parte la denuncia que ha hecho Daniel Coronel. El estado del proceso explicado por el penalista. Por supuesto, la noticia de que Daniel Coronel no acepta la rectificación. Y la respuesta del abogado, ya que el presidente Uribe prefirió que hablara su abogado. A ambos, a nuestro compañero Daniel Coronel y al doctor Lombana, muchísimas gracias. Acompáñenos en el canal de YouTube, arroba Julio Sánchez Cristo Oficial. Acompáñenos en el canal de YouTube, arroba Julio Sánchez Cristo Oficial.